Música Ahora utilizaremos la herramienta de pisos Si podemos fijarnos bien, tenemos una lista desplegable dentro de la rama de estructura Tenemos pisos estructurales, pisos arquitectónicos Y tenemos para poder colocar perfiles dentro de las losas Utilizaremos piso estructural Y podemos ver que dentro de las propiedades me arroja lo más importante El nivel en donde quiero que llegue Su nivel de desfase Si es un elemento que está trabajando de manera estructural y si está activado el modelo analítico Nuevamente lo de los recubrimientos Y me muestra una lista de los que están previamente cargados En este caso utilizaré el que hice Institute Concrete De 225 milímetros Y podemos ver que una vez que activamos pisos Se arroja una herramienta de dibujo En donde podemos dibujar A través de líneas, rectángulos, polígonos, círculos, curvas Y las herramientas de pick line y pick walls Y pick support De igual manera tendríamos que darle clic izquierdo para poder utilizar cualquiera de ellas Y lo que nos convendría es seleccionarlas Ahora Tenemos esta opción que dice pick line que va a ser la que vamos a estar utilizando más seguido Y en este caso estaríamos dibujando el piso Apaño de la viga Utilizaríamos el pick line Y colocaríamos una Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho líneas Ahora bien Tenemos que tener presente que la herramienta No va a permitir finalizar Hasta que esté cerrada la geometría Por lo cual tenemos que hacer el cierre de la geometría Para poder generar el suelo estructural Para esto podemos ayudarnos de nuestra herramienta Trim Stent Que nos va a permitir poder juntar las líneas Para esto lo que tendremos que hacer es darle clic a la primera línea que queremos juntar Y luego buscar la intersección con la segunda línea De igual manera, si nos fijamos ya está unida De igual manera tendremos que seleccionar una Y dos, una Y en caso de que no interseccione De que no hay intersección No me permitiría hacer o utilizar esta herramienta Pero si puedo utilizarla Si se están intersectando Uno y dos Ahora bien También para esta herramienta tengo que utilizarla de manera adecuada Ya que si no la utilizo bien Pueden surgir estos errores Y esto es porque La herramienta cortar o trim Me está pidiendo Que le muestre hacia donde quiero que haga la intersección Por lo que Si trazo una línea imaginaria Tendría que hacer el recorte O tendría que seleccionar La línea Antes de donde Va a ser el recorte En este caso Dentro de este espacio Si le doy clic Ahora podemos ver Ya me estaría cerrando la geometría De igual manera aquí Y ahora si nos fijamos Solamente faltaría Unir este elemento Para esto Podríamos hacerlo a través de una línea Directamente O poderla modelar bien Esto es un ejemplo ilustrativo Y pues No importa mucho Como está modelada la losa Más que nada Es saber como se modela Posteriormente En los ejercicios prácticos Ahí Haremos el uso Del modelado correcto De las losas Ahora bien Si podemos ver Esta línea Se muestra Que es diferente A las demás Y esto es porque Marca la dirección De la losa En este caso Como es una losa De concreto Y trabaja En dos direcciones No existe mucho problema O podemos Dar por sentado Que cualquiera De las partes Va a estar trabajando Sin embargo En la losa 0 Si teníamos que indicar El span O la dirección En la que va a estar trabajando Esto se refiere A que sentido Va a estar trabajando Una vez Que esté cerrada La geometría Utilizaríamos La palomita Para finalizar el elemento Ahora Si nos vamos A una vista en 3D Podemos ver Que la losa Fue modelada Estas secciones Que se ven Es porque Está habilitado El modo analítico Si no queremos Que se muestre El modo analítico Lo que tendríamos que hacer Recordando El capítulo Anteriores Es darle un clic Y lo procederíamos A apagar Si nos fijamos Está solapada Las vigas Y esto es porque Si nos vamos A una sección Dentro de nuestro Navegador de proyecto Nuestra losa Está Ubicada En el nivel 1 Sin ningún desfase Ahora bien Tendríamos que saber Cuál Es el elemento Que tendríamos que desfasar Para poder Modelar correctamente Nuestra estructura En este caso Por ejercicio Desfasaría La herramienta Del suelo O el modelo Del suelo Tenemos Que tiene Un espesor De 2.25 Centímetros Sabiendo esto Podría utilizar La lógica Y decirle Que como está En metros Se desfase El espesor De la losa Tiene 22.5 Centímetros De espesor Y es lo que estoy Marcando De desfase